El clima para algunas ciudades Conozcamos otras ciudades del país, vamos a ver Cartagena, aquí está un cielo parcialmente nublado, máxima temperatura 31 grados, mínima 27. En Cúcuta se espera cielo parcialmente nublado, temperatura máxima 32 grados, mínima 22. En Bucaramanga máxima temperatura 28 grados, mínima 20 grados, también cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Ibagué también se espera cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 34 grados, mínima de 24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!